Vámonos a nuestra cápsula de Ciudad Obregón, Sonora, con la representante de la OCB aquí en Jalisco, Lupita Humildad. Adelante con ella. Todo comienza en Obregón. Ubicada en el noroeste de México, Ciudad Obregón comparte con el mundo, entre muchas cosas, su rica gastronomía, sus hermosos paisajes y los más bellos atardeceres. Con sus 22 universidades, también es lugar de arte y cultura. Uno de sus exponentes es el Conjunto Folclórico México Mestizo, que a lo largo de los últimos 31 años ha ido evolucionando y nos ha representado en los escenarios más importantes del mundo y ahora está a punto de llenarnos de orgullo otra vez. Hola, nosotros somos el Conjunto Folclórico México Mestizo y en este año representaremos a Sonora en el Festival Internacional Gustavo Baquera Cabrera en Zacatecas 2019. Los integrantes del grupo pertenecen a los diferentes sectores de la comunidad, entre ellos estudiantes, empleados de empresas particulares y del sector educativo. Los invitamos a que asistan y nos sigan en nuestras redes sociales para que disfruten las actividades que el festival ofrece. En sus interpretaciones se refleja el carácter de esta tierra, con la tenacidad de su gente que ha hecho florecer el desierto y convertirse en una de las regiones que más aporta alimento a la nación. Esta tenacidad ha llevado al Conjunto Folclórico México Mestizo a destacarse en festivales de gran relevancia en varios continentes. Porque la danza nos une y genera paz entre los pueblos. Estaremos participando con otros grupos de otros estados y países. ¡Nos esperamos! Así como la cultura, todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Bueno, pues vámonos a todo comienza en Obregón. Gracias Lupita Humildad. Saludamos a la señora Lucia, licenciado Moisés, a todo el equipo de Ciudad Obregón Sonora.